y hola chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de bruno progrimer el día de hoy con mi amigo charlie gente como hoy me cambia el nombre a bruno dolphin 11 bueno vamos a celebrar es el especial duo dolphin gente el especial duo dolphin con mi amiguito charlie le voy a poner yo ya estoy yo ya estoy el duo dolphin y entra en acción chavales el duo dolphin entra en acción yo ya estoy de pongo tinta chin 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 chan chin 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 chin. yepa el vuelo por fin entran acción chavales Ya ves Es que gente Yo soy tan tonto que me puse Que me puse Bruno Dolphin Así porque si En una cuenta que pensaba que era La mía pero eran otra Y ahora no me he dejado ponerme el nombre de Bruno Dolphin Hasta dentro de dos semanas Bruno Dolphin 11 Era un poco más inteligente Y ahora no me he dejado ponerme el nombre de Bruno Dolphin O no grabando ¿Quieres hacer tu misión de Beskar, Charly, rápidamente? O ya lo dejamos para otra ocasión Tiene que ser Tienes que caer en la cima de esa montaña Y buscar en la cima Una cosa que te ponga Reúne Beskar, ¿vale? Sí, sí, algo así Nos hemos puesto la delta de la tenetina Porque no sé Me ha parecido una idea Claro Pero es que aquí Por así decirlo El Beskar El fornito que sale al lado De los materiales De oro Pero en la serie es de plata Claro Gracias ¿Sabes cómo? Qué buena, Charly Fiera bestia, margada Pues ahora te tocará subir con más Hazme caso que Hace falta mil más Mil de más Para subir, Charly No, es que he llegado Justito Qué buena, Charly Ya Oh, vale Sí, es un poco grande Pero a ver Está guapa Ya que nos hemos llamado Como el dúo Dolphin Como el dúo Dolphin Pues Una skin Más o menos de agua O en un futuro Podemos como cambiar La skin O ponernos cada uno Una distinta O algo así Pero Me acaba de tocar Una cara épica En un cofre, Charly Pírate la casa Si quieres Eso sí No tengo escudo Eh, qué ratón Eh, ahí está Menos uno Bueno, ahora mismo Me he encontrado Tres milis en el suelo Y en un cofre Me tocan otros tres Aquí tienes Este es un fusil De miércoles Perdón Miércoles Yo llevo Escar épica De palanca verde Y va a ir de combate Y ahora es cuando van Y no te dan Sí, sí No, no No hace falta No hace falta Es No, no Es que no hace falta caer Tienes que darle a reunir Ves, carnal Oh, oh Let's go, bitches Let's go, bitches ¿Qué? Tigraco No será tiraco ¡Qué buena, Charly! Toma Anda Toma, anda Eh, qué tan robado Pero ha habido un momento Que te has caído Ha habido un momento Que te has caído Y, bueno, en fin Sí que te han robado, Charly Me acaba de pegar Una Casi se me crafte El fornite, Charly Pero Charly bro Que casi se me craftea El juego En mitad del vídeo Dios Tendríamos que hacer Otra partida Porque me ha pegado Un lagazo En la pantalla Y pensaba Por un momento Que se me había crafteado Y es que El problema Es que cuando se me craftea Tengo que apagar El PC Porque no puedo cerrarlo Charly, yo tengo lata de gasolina Para hacer la típica De la rateada De tirarla Cuando haya gente Encerrada en un cubo Y petarla Me estoy cerrando la puerta Eh, a ver Estamos en zona Perfecto Yes Venga, a ver A ver si no te rompes Otra vez los pies Aunque No estaría De mal No estaría mal Ir a Luchar a rincón Rinconoso, ¿no? Un poquito Ah, vale Charly Que vas a Que vas a pescar Un perreo duro Me acaba de invitar Mi primo Me gusta mucho jugar con él Pero no puedo Porque tenemos que inaugurar El tiempo de jugar Eso Perdón Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado De El dúo Dolphins Mira Te prometo Que soy una persona Es que un día Hice la tontería Con mi primo Hacer un dúo Que se llamaba Que se llamara así Que lo rompimos Prácticamente El dúo ese Eh Y ahora me he equivocado De nombre Porque soy una El tinto Tortuga Vale Vale Ahora voy Mr. Dolphins Tintinito Tintinito Gua Aquí hay Cocos Setas Que no puedo llevar O si Voy a dejar El sub El sub Puzzle Me llevo Cuatro cocos Charly O llevo Dos setas Cocos Si es mejor Estoy en un XP Que no lo veo ¿Te lo comiste? El típico grito Grito japonés Es que llevo Llevo la lata de gasolina Seis cocos Cuatro minis Una scar Y una escopetina Es que los cocos curan Escudo Pero vale Creo que los cocos curan Cinco de escudo Por segundo Sabes Que bueno Si porque Es que ese Su fusil Es una basura Ese es un fusil Es una basura Del basurero El duodolphin Vale A ver si matamos A alguien En nuestro especial Duodolphin Porque es que No nos hemos encontrado Con nadie Los principios tranquilos Tampoco es que Molen demasiado Ya voy Un momentito Que estoy grabando Especial Y ahora voy De verdad Déjame Sí Vale Pero papi Me queda muy poco Tú esta tarde Jugarás Echarle Que si esta tarde Jugarás No En Ciudad Comercio No sé dónde estás Sé Dónde En un sitio Cerca de Ah Ese yo lo he hecho Pero no todas En Ciudad Comercio Encontré una En Ciudad Comercio Que estaba En una En una Como Una especie De 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 mesa En el edificio Grande Eso lo habrás cogido ¿No? ¿Qué? Venga Y a ver Si nos hacemos Alguna Kill Porque es que Si me paso Por la tarde No podré jugar No podré No podré No podré No podré No sé por qué Estoy construyéndose El cocherito Leere Me dijo Anoche Leere Aquí hay un señor Bot Aquí tienes esto Voy un momento Que quiero ver Este señor Que hace Ah Que este señor Por 194 Por 194 de oro Nos da un sniper Azul Charly Yo lo tengo puesto De gestos De taquilla Ven Charly Lo hago Ven Charly Mira Ven conmigo Dolphin Mira No sé No tengo ninguno ¿Eh bro? Mira Vamos a Charly Vamos a hacer este Ven Mira Ven 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 conmigo Charly Ven conmigo Ven No 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 Ahora Quita la música Porfa Creo que tiene Alguna Copyright ¿Sabes lo que es Copyright? Vale Vale Me la pido Es que tú En el anterior vídeo Encontraste una Me la pido Charly Obva Man En elmia Daga At La Ella No Es Ella noch Es Abel Vale, pero un momento Que yo acabo de romper el drop Y no oigo el juego Porque se buguea así de bien Tengo gente delante, Charly ¿Me disparan, me disparan, me disparan? Eres tú, cabrón Me ha tocado una caepica ahí para Quien quiera ¿Tú, cabrón, 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 cabrón? Charly, hola, hermano, hola, ¿me oyes? Dolphin 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 Charly, hola Charly, hola, ¿me oyes por Fornite? Vamos a hablar por Fornite, si quieres Vamos a hablar por Fornite Hola, Charly No sé por qué de repente En Discord no se me ponían ver de poder hablar Que en Discord No se me ponían conectados Hay gente en esa casa, ¿eh? Mira cómo Mira mi vida Dolphin Me dio Bueno No Ojo, ¿es repito a este? Sí, lo siento Vale Vale ¿Y cómo le íbamos a poner el título al video, Charly? Vale Bueno, hasta luego ¡Gracias! Vale